Tú eres para el diablo un hombre común y corriente hasta el día que él descubre que tú guardas, cargas una promesa de Dios Ese día tú te conviertes en un objetivo de ataque Yo sé lo que yo tengo de parte del Dios del Cielo Daniel capítulo 10 versículo 21 Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe Hay mucha revelación en ese versículo bíblico Daniel está orando, está ayunando Durante tres semanas Daniel ha afligido su cuerpo No ha comido manjar delicado Porque Daniel está buscando respuesta de Dios Daniel ha leído los libros del profeta o el libro del profeta Jeremías Y se ha dado cuenta en los cálculos que él hace desde que el pueblo entró en el cautiverio hasta ese momento Habían pasado los 70 años profetizado por Jeremías Que fue quien Dios usó para profetizar a fondo el cautiverio de Israel en el periodo de Daniel Ahora bien Al Daniel descubrir Que ellos estaban sobre el tiempo Daniel decide irse a orar Y se va junto al río a buscar la revelación Mientras Daniel Está en el río Está orando Está orando Está ayunando Y es un señor de casi 100 años ya Graviel El ángel Graviel Viene con una visión Con una revelación Para ser entregada A Daniel La revelación es profunda Le vienen a declarar La 70 semanas De la que ya les he hablado antes Todo El reloj profético Escritural Están registrados en los periodos Que marca la 70 semanas de Daniel Quedando una sola semana por manifestarse Ahora bien Hay un pleito en los aires Porque a Graviel No lo quieren dejar bajar con la visión Hay dos príncipes Del ejército de las tinieblas Que se oponen en los aires Príncipe de Persia Príncipe de Grecia Se oponen en los aires A que Graviel A que el ángel Graviel Vaje con la visión En medio de este pleito espiritual En medio de esta guerra Que se está dando en los aires Mientras Daniel Como hombre Está junto al río Orando Porque mientras Daniel Oraba Los ángeles Estaban siendo enfrentados En una guerra Campal Para que la visión No descendiera Para que no le llegara La revelación Al hombre de Dios Había oposición En los aires Y cuando Graviel Y cuando Graviel llega Cuando Graviel Logra llegar Hasta donde está Daniel Comienza a declararle A Daniel Cosas muy profundas Y le dice Yo te declararé Lo que está escrito En el libro De la verdad Yo hace mucho tiempo Que le he querido A ustedes hablar De los diferentes libros Que hay en el cielo Pero no se ha dado La oportunidad Todavía La Biblia Aquí nos está hablando Graviel está hablando A Daniel De que hay un libro Escrito en el cielo Denominado En esta ocasión El libro de la verdad David En revelación Recibió eso Y dijo Antes de que yo Me formara Antes de mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Porque a él Le mostraron El libro Porque en Dios Nada funciona Lo loco Dios todo Lo tiene Planificado A Dios No se le escapa Nada Rápidamente Yo puedo citarte Tres libros Que la Biblia Menciona Rápido Libro de la verdad Libro de memoria Aleluya Y el libro De la vida Que es donde Están escritos Los nombres De aquellos Que son salvos Diga conmigo No que serán Que son Oh gloria a Dios Porque a ti A mí No nos van a salvar Ya nos salvaron Entonces Que acontece Que aquí viene Lo siguiente Cuando él Le revela Le dice Yo te voy A mostrar Te voy A revelar Lo que el libro De la verdad Ya tiene escrito Que tiene Que ver Con los Acontecimientos Futuros Con los Acontecimientos Futuros Porque en el cielo También hay otro libro Que es el libro De los juicios El libro Que el cordero Abre En Apocalipsis Que tiene Siete sellos Pero este otro Este otro libro El libro De la verdad Es otro libro Aleluya Oh gloria a Cristo Porque ese libro Está escrito Ese otro libro Está escrito En Cristo Por eso Cristo dijo Yo soy la verdad Oh gloria al Señor El que cree en mí Porque él dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí ¿Por qué? Porque en él Está escrita La verdad de Dios Oh gloria a Cristo Entonces ¿Qué acontece? Que todo lo que Tiene que ver Con el hombre Fue escrito En Cristo Como salvador Veamos Algo más Sobre este libro Dice Pero yo te declararé La palabra Declarar Es la palabra Arrojar luz Yo te voy a iluminar Oh gloria a Cristo Porque la verdad Ilumina Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Ese libro De la verdad Dios mío Hay gente que me tiene Que oír esto Ese libro De la verdad Es un libro De espíritu No, 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 no Hay gente que me tiene Que escuchar Por eso es que dice La Biblia Yo voy a escribir Antes de que se escribiera La Biblia Ya la Biblia estaba Pastor ¿Qué es lo que usted Me está diciendo? Te lo voy a explicar Ahora así de sencillo Tú no ves lo que le dijeron A Abraham Cuando no había ley Cuando no había nada escrito Dijo tú Mis decretos Mis leyes Mis mandatos Alguien me está entendiendo Ya el Señor Le estaba diciendo Guarda mis mandamientos Guarda mis leyes Guarda mis mandatos Porque aunque él No la tenía escrita Más, no La tenía escrita En el corazón Alguien tiene que oírme Lo que le estoy diciendo Cuando no había Un libro escrito Ya Dios le estaba diciendo A Moisés A Noé Perdón Ya Dios le estaba diciendo A Noé Apártame Los animales puros Y de los animales Que no son puros Porque ya se hacía Una diferencia Entre lo que era puro Y lo que no era puro Mire una cosa Dios mío Déjeme yo Aquí hay mucha gente Nueva también Que esto no lo está Entendiendo Pastor ¿Qué es lo que usted Me está diciendo? Quiero que me escuche Y se lo voy a decir Simple A todos los nuevos El Pentateuco La ley Los mandamientos Se lo dieron a Moisés Abraham Es 500 años Antes de Moisés Y Dios le está diciendo A Abraham Guarda Mis mandamientos Mis estatutos Mis decretos ¿Cuáles? Si no estaban escritos Lo que acontece Es que los hombres De Dios Saben manejarse Por la revelación Que reciben Del Espíritu Porque lo importante No es que algo Este escrito Tú puedes tener Muchas cosas escritas Ahora Lo que tú tienes Escrito en ti Eso es diferente Por eso dice la Biblia La voy a escribir En las tablas De tu corazón Oído con esto Una cosa Es cargar la Biblia Otra cosa Es tener la Biblia Adentro Una cosa Es saberse Un versículo bíblico Y otra cosa Es tener el versículo Bíblico Clavado Grabado En el corazón Del hombre O la mujer O gloria a Cristo Ahora viene El ángel Graviel Y le dice Yo vengo a revelarte Tú le dices A alguien Mira Yo estaba orando Y vino un ángel De Dios Y me dijo Esto y esto Y esto Y me abrió Un asunto En la escritura Que yo no lo entendía Entonces te van a decir Usted es un falso No Lo que pasa Es lo siguiente Que hay un grupo De cristianos Evangélicos Que hace tiempo Se fueron del espíritu Que no viven Bajo experiencias Espirituales Hay gente Que me tiene que oír Lo que yo le estoy hablando Que le creen A cualquiera Por ahí Pero no han ido A lo que Dios dice Cuando a ti Se te abre La palabra Cuando a ti Se te abre El entendimiento Este ángel Vino a decirle Ven Que te voy a declarar Te voy a revelar Lo que está escrito En un libro Que tú no conoces Muchos quieren venir No porque es que Ya Dios Todo lo que iba a decir Lo dijo Si lo dijo En su palabra Claro que si Yo creo eso Yo sé que el canon bíblico Se cerró Pero hay cosas ahí Que son misterios El mismo Juan Cuando iba a escribir Una cosa Que dijeron Los siete truenos El ángel dijo No le escriba Que son para el tiempo Del fin Por lo tanto Hay cosas Que no están ahí Que vienen como revelación Para el último tiempo Lo que pasa es Que hay gente Que le quiere Callar la boca A Dios O gloria al Señor Dios tiene boca Dios habla Óigame Dios habla Tucumacayas Soma Te van a decir Muchos Si Dios habla De manera escrita Claro que si Tú abres la Biblia Y ahí Dios Te habla Pero yo quiero Decirte una cosa Dios tiene boca Dios tiene boca Yo he oído La voz de Dios Audible No que me la imaginé No que lo pensé Audible La voz de Dios Aleluya En que estaba Daniel Ayunando y orando Para que Para que Dios le hablara Yo quiero que Dios Me hable En que tú estás Daniel está Ayunando Y orando Un viejo De casi 100 años Metido por allá Yo estoy Llorando aquí Para que Jehová Me hable Y ahí Yo nunca He escuchado La voz De Dios Y cuando Tú te has dispuesto A oír La voz de Dios Oye lo que le dice El Señor Desde el primer día Que dispusiste Tu corazón A entender Y humillarte En la presencia De tu Dios Fueron oídas Tus palabras En otras palabras Desde el primer momento Que tú dispusiste Tu corazón Para oír Y para entenderme Oh Aleluya Tú fuiste oído Allá arriba La oración Tuya Fue respondida Pero que pasa Hay un pueblo Que no quiere orar Estamos metidos En muchas cosas Demasiado problemas Naturales Y eso Todo el que conoce Lo espiritual Sabe Que si tú Te enredas mucho En las cosas Que aquí se quedan Pierdes La visión espiritual La pierdes Mira Tú quieres Perder la visión Tú quieres Perder la relación No importa En el nivel De Dios Que tú estés Júntate Comparte el manito Dentro de la iglesia Comienza A oír su chisme Comienza A oír su asunto Escúchame Comienza A prestarle atención A los disparates Que ellos Te están diciendo Mete la boca Dos veces Y tú vas a ver Que la revelación La visión La gloria Se te va a ir O gloria sea El nombre del Señor El hombre de Dios La mujer de Dios Se aparta En que estaba Daniel Apartado Cuando llega Graviel Y comienza A darle La visión Y le dice Y le dice Ninguno Ninguno Me ayuda Contra ellos Sino Miguel Vuestro príncipe Oído aquí A Miguel La tradición Le ha dado Mucho título La tradición Han dicho Que él es el jefe De los ángeles Eso dice La tradición Yo no creo Que él es el jefe De los ángeles Hay gente Que ha dicho Que Miguel Es el ángel De Jehová No lo creo Hay gente Que dice Que Miguel Es Cristo Que es Cristo En una manifestación De teofanía En el antiguo Testamento Tampoco lo creo Miguel Es un alcángel Es un alcángel Guerrero Y es El príncipe Del ejército Celestial Que defiende A Israel Por eso Él le dice Vuestro príncipe Porque él Se estaba Refiriendo Gabriel Se estaba Refiriendo A Israel Como pueblo Miguel Pelea Por Israel Miguel En Apocalipsis 12 7 Dice la palabra Después Hubo una gran Batalla En el cielo Miguel Y sus ángeles Luchaban Contra el dragón Y luchaba El dragón Y sus ángeles Eso fue En la guerra Que se dio En el cielo Cuando despojaron A satanás De la autoridad Y la posición Que tenía En el cielo Quien recibió El mandato De sacar A satanás Del cielo Fue 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 Miguel A Miguel Que se le Ordena Sácalo Sácalo Y Miguel Y los ángeles Que él Comanda Sacan A satanás Del cielo Porque vuelvo Y repito Miguel Es un ángel Poderoso Poderoso Ahora bien Esto es Importante Y es muy bueno Que nosotros Lo declaremos Porque Israel Se le da Una jerarquía A nivel De un arcángel Para que sea Su príncipe Porque Israel Desde Abraham Tiene todas Las promesas Y cuando Alguien Carga Promesa El diablo Siempre lo quiere Destruir Al más alto Nivel Yo necesito Que alguien Me escuche esto Tú eres Para el diablo Un hombre Común Y corriente Hasta el día Que él descubre Que tú guardas Cargas Una promesa De Dios Ese día Tú te conviertes En un objetivo De ataque A Israel Lo han querido Exterminar De todas Las maneras Posibles No ha habido Una nación Que haya estado En más cautiverio Que Israel Una nación Que la hayan Odiado más Que Israel Los nazis Mataron Siete millones De judíos En el holocausto Llegaron a verse Sin patria Sin nación Mas sin embargo La Biblia Cumplió La palabra De Dios Se cumplió Cuando en el 48 En un solo día Nació Una nación Llamada Israel Toma cuatro Entonces Alguien tiene Que oírme Esto Esta noche Es una nación Que ha estado Bajo guerra Pero ha estado Bajo guerra Y ataque Diabólico Porque es una nación Que carga Promesa Cuando Cristo Venga Cristo no viene Para la República Dominicana Cristo no viene Para Haití Cuando Cristo Venga Va a descender En Israel Alguien que me escuche Lo que le estoy hablando Todos los ojos Lo van a ver Claro que sí Pero donde Él va a descender Es en Israel Y entrará Por la puerta Y le dirá Al anticristo Quítate del medio Oh gloria a Dios Porque vine a ponerle fin A tu reinado Ahora bien Jesús Jesús Es más que mi Mesías Es más que mi Salvador Es mi Dios Es mi Dios De ahí es que lo quieren quitar Es mi Dios Jesús Es mi Dios Alguien que me escuche esto Es mi Dios Es verdad que es mi Salvador Mi Redentor El amado de mi alma Pero es mi Dios Oh gloria al Señor Es mi Dios Y no hay otro como Él Eh Eh Cosma Satarracato Avasoma Canda Dígale al hermano Que está a su lado No te metas Con mi Cristo Oh gloria sea Al nombre del Señor Con mi Cristo Mira yo escucho cualquier cosa Pero cuando me hablan en contra de Cristo Me tienen de frente Con mi Cristo no Oído aquí Miguel Como ya lo vimos Es un ángel guerrero Es un ángel que pelea Porque en el reino De Dios Hay ángeles guerreros Vamos a ver lo siguiente Quiero que me escuchen En este momento Todo el que se encuentra en esta casa Esta noche Tú tienes que entender Que Satanás Utiliza lo natural Para inhabilitarte En lo espiritual Tú ves todos esos problemas Que tú tienes Muchos de ellos Si Te lo buscaste tú No creas que todo fue el diablo Muchos de ellos Te lo buscaste tú Tú te metiste solo En tu lío Pero hay muchos de ellos Que tuvieron que ver Con demonios Con demonios Que vinieron Y se levantaron Contra ti Porque tú eres Un objetivo Del diablo Tú eres un objetivo De los demonios Y tú tienes Tienes que entender Esa parte Entonces ¿Qué sucede? Que mientras Mucha gente Está en una iglesia Yo no creo En los dones Del espíritu Yo no creo En las lenguas Yo no creo En orar tanto Yo no creo En estar ayunando Yo no creo En esto Yo no creo En aquello Hermano Entonces ¿En qué usted cree? No, de verdad ¿En qué usted cree? Te hago una pregunta ¿En qué Tú crees? El diablo Está ahí afuera Llevándose la gente Y hasta gente Que está dentro De la iglesia El diablo Los tiene dominados Y usted quiere Estar sentado Diciendo Yo no oro Yo no ayuno Yo no hago esto Yo no hago aquello Y todo está bien En mi vida Y no hay problema Y el que yo lo veo En una iglesia Ayunando mucho Llorando mucho Para mí Ese es un fanático Es un fanático Religioso Es una persona Que no me merece Mi respeto Porque ha cogido Demasiado serio Este asunto Claro Él lo cogió serio Porque tú lo cogiste A los sinvergüenza Alguien tiene que oírme Lo que yo le estoy hablando Él lo cogió serio Porque para ti Esto es un libertinaje Pero todavía Hay hombres y mujeres De Dios Que saben que Mientras estén En la tierra Esa rodilla Hay que mantener En el suelo Entonces mientras estamos Envueltos En una guerra Espiritual De muy alto nivel Hay creyentes Que se la pasan jugando A si soy o no soy Si estoy o no estoy Le preocupa más Lo natural Que lo espiritual Entonces Satanás Lo agarra Cuando tú tienes Cuando tienes Falta de dinero Tú te desequilibra Pues por ahí Por ahí Por ahí que te voy a dar Te voy a meter Que los pretamitas No te van a prestar Te voy a poner Con un espíritu De miseria Que tú no te imaginas Donde tú vas a llegar O no digamos Espíritu de miseria Una mentalidad De pobreza Que tú no sabes Donde te vas a meter Porque es que ahí Es donde yo te tengo Agarrado Eso te quita la oración Eso te quita la búsqueda Eso te quita el ayuno Hay otros que dicen Ah espérate Ese es ñoño No digas nada de él Que cuando escuchas Algo de él Se desequilibra Totalmente Entonces Satanás Siempre te tiene Un grupo Para que te zarandé Para que diga de ti Para que Entonces Tú estás por otro lado Pero ¿y por qué? ¿Qué es lo que me está pasando? No hermano Lo que pasa es que tú No has querido Afianzarte Donde tienes que afianzarte Y buscar lo que tú Tienes que buscar Te estás dejando enredar Yo te voy a decir A ti una cosa ¿Qué te parece Si yo te digo Que tu problema económico Tú puedes salir de él Buscando a Dios Y Dios te va a dar El camino Para que Yo creo en trabajar La Biblia dice Que el que no trabaja Cristo agarró A doce discípulos Y lo tuvo que sacar De sus atmósferas Sacarlo de sus lugares De trabajo Y de sus comodidades Para llevar un monte Y allí enseñarlo Cristo no los enseñó En una aula Con aire acondicionado Cristo los enseñó En el terreno Miren como se reprende El demonio Miren como se salen enfermos Miren, 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 miren Miren esto Miren aquello Oh gloria a Dios Miren como se ora Donde vamos a dormir No sabemos Donde nos coja la noche Dice la Biblia Que el hijo del hombre No tenía Donde recostar Su cabeza Anoche amanecimos en un monte Y esta noche también Y no fueron dos días Porque una noche Se pasa donde quiera Fueron tres años Fueron tres años y pico De monte en monte De ciudad en ciudad De sudor en sudor De pies llenos de tierra A pies llenos de tierra Oh gloria al Señor Para enseñar Y a manifestar el reino Porque a nadie Se le enseña el reino En comodidad La gente hay que sacarla De sus áreas De comodidad Le voy a enseñar algo No, no, no Le voy a enseñar algo Estos cultos son buenos Pero son cultos públicos Son cultos públicos Cristo tenía cultos públicos De milagro, sanidad, liberación Pero cuando terminaba el público Entonces comenzaba el privado Vengan acá Porque a ustedes Yo les voy a revelar Los misterios del reino Ahora les voy a decir A usted una cosa Por eso ustedes ven Que yo de repente Al mediodía Culto privado Por eso usted ve Que yo convoco Por una vigilia Es un culto privado ¿Por qué? Porque allí Yo voy a decir cosas Que aquí No te las voy a decir ¿Saben por qué? Samaya Porque las cosas del reino Se enseñan en privado Se enseñan en privado Se forman en privado O mi alma Adora a Cristo El carácter de la gente De Dios Se forman en privado Se forman en privado Se forman en privado Lo cobraste ¿Qué? ¿Qué es lo que tú estás pensando? Alguien que me escuche esto Que tengo muchos compromisos Que resolver Que hay tantas cosas Yo te voy a decir una cosa Desconéctate de los compromisos En este momento Y busca a Dios Aleluya Que eso te está matando Espiritualmente Que tenemos pagos Que efectuar Siempre hay pagos Que hacer Siempre hay situaciones En la vida de la gente Pero aprenda usted A aprovechar el momento En el que usted puede estar En la presencia de Dios Daniel se apartó Para buscar revelación Daniel Había un problema Daniel se apartó A buscar a Dios Mientras estaba llorándole A Penina Y sintiéndose mal Con Penina No resolvió nada El día que Ana Dejó al marido Y a Penina Y salió del círculo Digo me voy a salir De este círculo Y se fue sola Al altar Ese día Ella recibió Respuesta Porque hay gente Que tiene que salir De un círculo Vicioso En el que están Para que vean Gloria En estos días Yo estoy prendido En casa Estoy prendido En casa Y llega un jovencito De aquí De la iglesia Va buenos días Digo buenos días Digo buenos días Mi hijo Y cuando se para En la puerta Me dice Y que lo que hay aquí Y yo le digo Que estoy lleno Siéntate Y cuando comencé A hablar Me paré A hora y media Después Y me dijo Cuanto he aprendido En poco tiempo Aquí en su casa Le dije Es que estoy encendido Mi hijo Cuando yo vine A ver El muchacho Tirado en el piso Alguien tiene que oírme Lo que yo le estoy hablando Cuando tú te conectas Con gente que guarda Que tienen gloria Siempre tú vas a aprender Cosas de gloria Ahora te voy a decir Mírate una No hay gente Que me tiene que oír esto En esta noche Tú estás en una casa De gloria Bajo un ambiente De gloria Conéctate Con la gloria Que está bajando Que está descendiendo Entiende Aba Shamaia Que tú no estás En cualquier lugar Tú estás En un lugar Donde el aceite Fluye Donde el fuego Arde Adelucha Judas 1 19 Pero cuando el Alcán El Miguel Contendía Con el diablo Disputando Con él Por el cuerpo De Moisés ¿Por qué peleaba? ¿Por qué peleaba? ¿Por qué peleaba? No Hay gente Que me tiene que oír esto ¿Sabía usted Que la tumba De aquellos Que guardan Promesa Es sagrada? Por eso es que Los satanistas No pueden hacer Culto Sobre la tumba De un ungido Porque hay ángeles Que están guardando La tumba No hay que Samay Tu cuta O sea que aún después De muerto Te siguen Cubriendo Te siguen Guardando Tu cuta Como Moisés No era cualquiera Es Miguel El que le está diciendo Al diablo Este cuerpo Tú no te lo llevas Coguete Tú no te metes Levanta la mano Todo el que ha escuchado Sobre los zombies En Haití Todo el que ha escuchado Historia sobre los zombies De Haití Tú sabes lo que son Esos Esos son cuerpos Inmundos Que ellos Los santifican Al diablo Porque con un evangélico No pueden hacer eso Sacuatua Se lo santifican Al diablo Y abren un portal Y viene un demonio Y se monta En ese cuerpo El que está allí No sabe de él Pero su cuerpo Está vivo Si un día El espíritu se va El hombre El espíritu Dice ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Te voy a decir A ti una cosa Para que tú lo entiendas Si tú no tienes El espíritu de Dios Tu cuerpo El diablo Puede hacer con él Lo que quiera Pero si tú tienes El espíritu de Dios Ese cuerpo El diablo No lo puede tocar Tu cuta cuatua Te catarraca Y asoma Oído Siéntese Cuando tú te mueres La unción La unción No se va de ti Si no pregunten El Eliseo Su unción Estaba con él En su hueso Hay gente Que tiene que tiene Que tiene la unción Y el que tiene la unción Eso no se le va Siéntense El diablo El diablo no puede tocar El diablo no puede tocar nada Que está santo El diablo no puede tocar nada Que está santo Podrá hacer guerra contra ti Pero no te puede tocar El ángel de Jehová El ángel de Jehová El ángel de Jehová Sato Reba calla Saca tu espada Y pelea Declara lo que Dios dijo de ti Sacuatu Reba sonda Samaya sonda Dile a los demonios Conmigo no Diablo Yo sé lo que yo tengo De parte del Dios del cielo Samaya y soja Tucumán se Tucunda racuatua Recando Rebacaya soma Tú no eres cualquier cosa Entiéndelo Tú no eres cualquier cosa Samaya y hay un hijo Ahí hay una Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira como los hijos hacen guerra Mira como los ¡Ahhh! Sata raba soma El fuego de Dios está cayendo aquí El fuego de Dios está cayendo aquí El fuego de Dios está cayendo aquí Tucumán caizo Sem de remansoja Ni al catarcito de brujería Ni al catarcito de brujería A ti no te cae brujería Escúchame A ti no te cae enviación del diablo No te cae nada de eso Tú estás guardado bajo la sangre O mi alma Eva Samaya Mira, 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 mira Hay gente aquí que sabe Que tiene autoridades espirituales Que pelean a favor de él Siéntese Esto está serio Tu cansoja Seteiaiaia manso Tendeie mansoa tua Tendeie menso te Tende reba sende Reba soma Mira, es que el diablo No puede soportar A alguien que tiene gloria Sacata raba seya Sacato rema caia soma Ando reba cataba senda Siéntate Vamos a terminar Tú sabes lo que significa El nombre Miguel ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Dios? Dios Ese nombre representa peligro Shamaia Hay gente de Dios Que representan peligro Aquí en la tierra Que representan problemas Aquí en la tierra Cuando tú lo ves Ellos te dicen ¿Quién como Jesús? ¿Quién como Jesús? ¿Quién como Jesús? ¿Quién como mi Dios? Aleluya No hay nadie como Él ¿Quién como mi Dios? 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 Siéntense ¿Dónde está sentada mi hija Nalda? Ah, allá atrás Que te estoy buscando por donde tú te sientas, hija Ella me pidió que orara por ella Espíritu Santo, gracias ¿Quién como mi Dios? Hay un guerrero Llamado Miguel Que cuando se menciona a Miguel Se hace una pregunta ¿Quién como mi Dios? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como el Dios Tucho? ¿Quién como el Dios Todopoderoso? ¿Quién como el Dios que nunca ha perdido una batalla? ¿Quién como el Dios que no conoce a otros como Él? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién? ¿Quién? Pregúntale a alguien ¿Quién como nuestro Dios? Sanidad completa En el nombre de Jesús ¿Quién como nuestro Dios? En el nombre de Cristo Siéntense Vámonos ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios?